¿Qué es esta herramienta o el lanzativo? O volando, o grabando, o poner a ver su soporte más, o poniendo tornillos, por lo menos ya esto me va a ayudar a que la pieza y que debumir. Es para justamente entrar en un lugar donde yo no puedo entrar con cualquier otro tipo de sistema de pegar. Ya tenemos una capacidad mucho más grande como para entrar en otro lugar donde no tengo acceso. Pero lo que pasa acá es que tenemos más capacidad. A ver, a ver el número. El de 25 accesorios. El número es el 122. ¿Quién es el ganador? El ganador del premio es Roberto Ramagioti con el número de Radio 22. ¡Bien! En este momento... Y va a decir que accesorios. ¡Accesorios! 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 ¡Te llevaste todo! ¡Felicidades! 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 Ahí está. ¡Felicidades! Ahí está el 42, muchachos. ¡bien! ¡Cierran! ¡Está acá, eh! ¡Felicidades! Bueno Gonzalo, gracias por estar, por tu participación, por haber sido un poco el nexo entre la gente de Dremel, Argentina y nosotros para tener esta charla que hemos tenido gracias a Daniel y que hemos tenido un ganador de unos sesquios que hizo Fratería Don Roberto como cliente de Dremel, representante del Dremel en Venado Tuerto, en el cual nuestro compañero de aquí justamente local ha ganado, Roberto Ramagetti ha ganado el Dremel 300, un arembolista de raza casi, su opinión. Bueno, la verdad que es una sorpresa para mí, es un elemento muy importante y muy apreciado, esperemos poder con él demostrar alguna habilidad justamente en la escala, Yo le agradezco mucho a la gente de Dremel que se haya acordado de nuestra actividad, por supuesto a modelar también por la difusión que hace de esta herramienta que es justamente muy practiculosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una vez más participando en un evento de automovilismo, gracias a Sergio, bueno al ganador, a ustedes por estar ahí, a Gonzalo, por, bueno, por firmar también. La idea al menos de Dremel está en contacto con ustedes, fundir bien toda la línea y con más que nada con los que más los usan, que son ustedes los que hacen hobby. Y de acá un saludo muy grande, gracias a ustedes. Gracias a los arembolistas, ¿no? Que están, en este caso, representados con gente de La Plata. Sí, 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 hay gente de todos lados acá. Del Pucará, de Cunín. La Plata también. Y de La Plata también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Participo, participo. ¿Qué opinas de los micros de Dremel? Son espectaculares. Instructivos, ¿no? Sí, es más, le tengo muchísimas ganas a esta herramienta que no la tengo. Bueno, aprovecha y contarle a la gente que se está sorteando en el programa. Se está sorteando justamente en el programa una de estas y creo que voy a llenar como 10 veces, más o menos, 10 planillas. O sea, no sé si se va a poder o no, o si me la van a hacer. Es una por persona. Es una por persona. Qué lástima, ¿eh? Pero vamos a mandar una igual. Claro. Por ahí me la saco. Gracias.